Continuamos en Expresso Italiano y cuando llega, bueno, diciembre es un mes de balances y, bueno, esta nota en particular, bueno, quería hacerla porque considero, bueno, que es un logro muy importante. Estoy hablando, bueno, de lo que va a ser la apertura del profesorado en lengua italiana y por eso, bueno, estamos en comunicación con, en este caso, Enrique Andriotti Romani, decano de la Universidad de Mar del Plata, así que te agradecemos, Enrique, esta comunicación. Buen día. Buen día, un gusto estar, bueno, charlando con vos y un saludo a todos los presentes, el día, en realidad, quienes están bien, quienes nos están bien. Bien, esta noticia fue una de las más importantes, me parece, a nivel educativo, también lo que tiene que ver con la italianidad, con esto de la colectividad italiana, este logro que, yo digo y destaco esto, que se trabajó en equipo y se logró con el trabajo mancomunado, ¿no? Sí, sí, para nosotros es una gran noticia, y como decís, es el resultado de un trabajo pretérito. Uno ve el resultado, pero atrás de ese resultado hay muchas obras, esfuerzos, distintas personas que han decidido acompañarnos a nosotros cuando, cuando es en febrero de este año, nos porocusimos que el profesorado italiano se iba a abrir en la facultad. Hoy es una realidad, el consejo académico se aprobó el plan, nosotros vamos camino a, estamos en instancias administrativas de la universidad, esto va a ir al Ministerio de Educación, y nosotros tenemos la expectativa de que en marzo podamos estar estudiando los primeros estudiantes de nuestra segunda experiencia con el profesorado universitario italiano. O sea, tuvimos una cohorte cerrada hace unos tres años, la diferencia es que esta es una carrera que va a ser permanente en la facultad y que se va a replicar año a año con una oferta para todos aquellos y aquellas que quieran estudiarla. Exacto. En su momento, bueno, se abrió, esa es la diferencia, ¿no? Que ahora va a ser permanente y a partir de ahora, como bueno, el profesorado de otras lenguas va a quedar de forma permanente, digamos. Esa es la diferencia con la experiencia previa que tuvimos. Esa es la experiencia que nos sirve y la usamos como base para esta nueva etapa. Nosotros creemos que el sustantivo en base principalmente está en eso, pero también en este nuevo ciclo hay algunas novedades. Por ejemplo, está mucho más pensada esta nueva versión del profesorado para articularse con el mundo italiano. Por ejemplo, para que los estudiantes puedan cursar en universidades italianas. Estamos firmando convenios con distintas universidades para que esto pueda suceder y nuestra idea es que esta carrera se internacionalice. Por un lado, que vaya mucho hacia el mundo de Italia, de Italia fuera de Argentina, pero también muy vinculada al mundo italiano de Argentina. Por eso la pudimos abrir con un trabajo muy fuerte del comité, de distintas instancias, instituciones que están en Marotata, que están en la Argentina, también la embajada, que nos ayudó muchísimo para que esto suceda. Y entonces pensamos que va a suceder esta, ¿no? Una carrera que se mira allá afuera, pero también se vincula mucho con los italianos. ¿Cuál es el interés, me imagino que se hizo, ¿no? Un trabajo previo de campo, bueno, en cuanto al interés que hay de este profesorado. Mirá, es muy grande. Solamente piensen que la comunidad marclatense, de esos que tienen dobles ciudadanos, cerca de 80.000 personas, tenemos, en fin, un campo muy fructífero. Sumémosle a esto que hay hoy en la Argentina solo otra carrera que brinda el profesorado universitario italiano, es decir, que forma profesores. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, Marotata va a ser para la ciudad, y para toda la Argentina, la segunda institución universitaria que forme profesores italianos, con un plan que para nosotros es moderno, que es muy novedoso en algunas cosas, y que esperamos que sea la oferta principal de formar profesores italianos en Argentina. Esa es nuestra expectativa, sabemos que hay mucha gente interesada, recibimos consultas a diario, y bueno, cuando abramos la institución, ya veremos realmente la magnitud de quienes van a estudiar italianos en nuestra facultad. Claro. Bueno, la Universidad de Mar de Plata tiene, ¿no?, un nombre ya consolidado, habla, bueno, de la buena imagen, ¿no?, que tiene la universidad, y tener esa posibilidad de tener un profesorado, digo, también abre esa posibilidad, tal vez, bueno, a muchos chicos del interior, jóvenes, bueno, de distintas edades, no hay un límite, digo, para estudiar, pero también están las cosas abiertas. Totalmente. Nosotros tenemos mucha experiencia, somos una facultad muy grande en la Universidad de Mar de Plata, tenemos el laboratorio de idiomas, que es algo que nos enhorrije, que brinda a toda la comunidad de Mar de Plata en distintos idiomas. Tenemos carreras, tenemos la carrera de licenciatura, vamos a decirlo así, un profesorado en inglés, lenguas modernas, se denomina técnicamente, que tenemos un nivel de expertisa enorme, y tenemos una carrera de ciencias de educación que también va a estar muy vinculada, porque no es que es solamente una carrera en la cual se pueda aprender italiano, se va a enseñar cómo se enseña el italiano. Y esto nos hace muy distintas a otras experiencias, y entendemos que ese es un valor agregado que tenemos, que le aporta a la Universidad mucho, y de la cual la Universidad también nos aporta para que este proyecto pueda salir adelante. Bien. Inclusive, digo, habla bien esto de la importancia de poder enseñar el italiano de forma seria, o sea, que sea una persona formada académicamente. Sí, sí, es lo que necesitan además las instituciones en Argentina que no tienen profesores italianos. Es muy interesante, mi apellido es italiano, claramente, pertenezco a esos italianos que no estamos vinculados muy directamente a la comunidad, pero se ocurre algo maravilloso, es, nos damos cuenta del volumen y de la magnitud que es la comunidad italiana en Argentina, y lo que empezamos a encontrar, parte de por qué decidimos ir adelante esto, es que no hay personas que puedan contribuir a enseñar la lengua, nuestra lengua madre, ¿no? Y esto creo que va a ser sustantivo, yo estoy convencido que el profesorado en lengua italiana va a tener muchísimo impacto y trascendencia en el tiempo, ¿sí? Cuando se vaya viendo profesores formados en la Universidad Nacional de Marcos y Plata, que van a ir estando en cada una de las instituciones de enseñanza italiana, y van a ser banderas en nuestra universidad, son embajadores, que van a estar más allá de Barra y Plata, que van a poder ir a Italia, que van a tener intercambios de esta manera, me parece que ya solo contarlo me emociona y cuando lo veamos va a llegar a los dos. Sí, claro que sí. Tal vez, bueno, muchos jóvenes piensan en esto, ¿no? En poder viajar a Italia o tener experiencias, digo, diversas. Bueno, a través de la educación es una posibilidad. Es una posibilidad. Nosotros vamos a tener un sistema de convenios con universidades italianas que ya lo hemos firmado en realidad estamos avanzando con Perusia, hoy nos juntamos a hablar un ratito con la universidad de Pádova, también con Dante Alivieri que es muy importante de Argentina y de Italia de hablar. Así que vamos a tener una oferta de intercambio que los jóvenes que estudian esta carrera puedan moverse, puedan aprender algo más que el idioma italiano sino la cultura italiana del sur. aspiramos a eso porque así los profesores van a tener un valor agregado, van a poder sentirse parte de algo mucho más grande. Eso es lo que nos gustaría hacer. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia y la queríamos, bueno, compartir ya en esta parte, bueno, del año que uno, bueno, como dije al principio hace balance, me parece que, bueno, era realmente importante para destacar. Así que, bueno. Gracias a vos y a todos los que están interesados porque esto nos hace la carrera se difunda y nos hace mostrar que la Universidad Pública está impactando en las necesidades de personas que ven la posibilidad ahora de estudiar, por ejemplo, en este caso italiana. Y el agradecimiento es nuestro a sus propios. Y bueno, y la inscripción va a ser entonces a partir del mes de marzo del año que viene. En marzo nosotros vamos a pedir una inscripción extraordinaria en la Universidad para establecer un plazo y, bueno, empezarán a cursar la inscripción. Y lo deseo. Bien, así que, bueno, lo vamos a difundir en cuanto esté la información para todos los interesados. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor decano. Así que, bueno, un placer tenerlo acá en Estrés Italiano. Bueno, el placer ha sido mío.